¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy ya estoy con ustedes para mostrarles las cosas que compré en Greyfly, una tienda autorizada o dealer de Orbeez en Chile que queda acá en Puerto Varas donde estoy viviendo. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo en donde muestro la tienda. Tiene cosas bastante interesantes, lo más importante para mi gusto que es el distribuidor oficial de Orbeez en Chile. Ustedes saben que tengo altos equipos Orbeez, por lo menos cañas y algunas otras cosas. Al estar allá también me di cuenta que tenía una gran selección de materiales tratados y es básicamente lo que compré. Fui a filmar, lo que tenía en la cabeza era comprar un líder de fluorocarbono 0x. Ya les voy a explicar por qué, por eso está esta bobina acá. Voy a sacar todo lo que compré. Ahí está, bueno ahí está mi recipiente de la tarjeta de crédito. Esto me lo regalaron. Tenían una sección en donde tenían componentes de caña que seguramente mandan por garantía. Y pregunté si podía sacar esta puntera y me la regalaron. Así que la vamos a dejar ahí. Pero bueno, cosas que compré. Danville de 70 de nieve o 6.0 para atado perdigones en color rosado fluorescente. Lo mismo con verde. También compré hilo de cobre en color verde fluorescente y en color naranja quemado. No sé si se va a ver bien en el vídeo, pero esos son los colores. Lo que yo sí pensaba comprar era este tippet de fluorocarbono. Me costó 12.000 pesos. Hay paquetes de uno y de dos. Es muy largo para mi gusto, pero ya les voy a explicar. En realidad no estaba tan interesado en el largo, porque voy a hacer un truquito. Pero básicamente esto es con respecto al tippet. Esto, comentarles que por lo menos en esta tienda me costó 2.500 pesos. En la tienda Greyfly venden muchos productos hands. Y este material, que es un plomo plano, lo andaba buscando incluso por Ebay. Compré en una tienda en Ebay, pero nunca me llegó. Se perdieron el camino, etcétera. Qué sé yo. Lo importante para mí, por lo menos, de tener o contar con plomo plano, es porque pretendo hacer varios moscas tipo scuds para pescar en lagos y lagunas. Y es donde me va a servir. Lo otro que compré para dar más streamers, dado que ya no estoy en Calama y puedo pescar todo el año piezas más grandes, en río más grande y lago más grande. Compré también tiras de cuero de conejo. Cuestan 6.700 pesos. Compré negras y Charter Trues. Y finalmente unas patitas de goma delgadas o micro para usar en patrones chicos, en donde no necesariamente van patitas delgadas de goma, pero sí quiero experimentar con peasant tails y otras cosas que van a ir viendo en el canal. Ahora, comentarles por qué tenía pensado en comprar un líder 0x, porque yo cuando pesco con streamers, lo he mencionado en varios vídeos, desde el carrete lo único que pongo es un metro, un metro y medio de Tipet 0x y en este caso ya lo tengo preparado con uno de los ganchos de río. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde hablo de ellos para abrir la temporada. Seguramente este vídeo lo están viendo después de eso, pero les va a servir para aclarar la duda una vez más. Entonces lo que hago, voy a sacar acá, hago un perfection loop en el Tipet y lo anclo directamente al loop de la línea y si se fijan, tampoco es muy largo. Lo que sucede con esta técnica es que el Tipet 0x es muy delgado en comparación con el grueso de la línea, me han dado bien, pero quiero perfeccionar un poquito esa técnica y colocar algo más grueso hacia atrás y es por eso que compré este Tipet, porque acá atrás es bastante más grueso. Entonces para sacar o desarmar un líder se desenrolla la parte gruesa, se toma el resto con los dedos y se tira para que no quede un punto enredado. Entonces lo que voy a hacer en esta ocasión es sacar ese pedazo de Tipet, colocar el líder y como a 50 centímetros más o menos cortar, en donde más o menos esto empieza a adelgazarse para colocar el Tipet 0x y no tener un líder tan largo, porque este es de nueve pies, es muy largo para mi gusto, por lo menos para la pesca con streamers y es por eso que lo ando trayendo siempre así en un equipo con una línea Sinking Tip para pescar en lagos y lagunas. Esa es la idea entonces del líder de fluorocarbono, ustedes saben o si no saben les cuento, si son nuevos en el canal me gusta mucho pescar con fluorocarbono y es por eso que lo compré y aproveché y compré el resto de las cosas que les estuve mostrando en el unboxing. Esto es algo de lo que pueden encontrar en Greyfly, métanse en la página web. Ese era el vídeo entonces amigos, si les gustó este vídeo denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!